Claudia, dice mi mamá que estar en cuarentena no es estar echada todo el día en la cama. Ayúdanos, Claudia, nosotros ya limpiamos todo el día. ¡Ay, ay, no me toqué! ¡El conejo tan doloroso! ¡Ay, pero sí hace frío! Hace dos días me encontré a este pequeñito. Se notaba que tenía mucha hambre y frío, así que decidí abrigarlo con algunos paños de mi hermano chico. Se notaba que tenía días de nación. Cuando pasamos la veterinaria dijo que sí tenía días de nacido y que a lo mejor era machito. Me enseñó a estimularlo y también a cómo alimentarlo. No podría creer cómo lo podrían haber botado porque de verdad era muy pequeñito. Me habían preguntado por el gatito que había adoptado y aquí está. Ya tiene un mes y algo, pero no importa. Ahora se transformó en el amor de mi vida. ¡Gracias!